Es de que, bueno, que nosotros hagamos a nuestros hijos, o que nos han tenido nosotros, pues, de gente cristiana, padres cristianos, y que se han hecho liberación, para que nosotros andemos bien. Pero como el caso no ha sido así, de manera que nuestro caso no ha sido así, entonces lo más seguro que hay en otros antepasados, ya tenemos ya maldiciones, pecados, antepasados, que hay que echarlos. Esa es la puerta principal para entrar a los demonios. Maldiciones internacionales. Cuando, a veces hay pactos, que han hecho nuestros antepasados, y nosotros no sabemos. Hay cosas que nuestros antepasados han hecho, o la han hecho, y nosotros no sabemos que tal nos queda a nosotros. Un joven, ya de 20 y pico, 30 años, Alonso, cuando el demonio se manifestó en él, El demonio dice que a él le pertenecía, un hombre cristiano, que incluso jefe de alabanza, le pertenecía porque este hombre, el abuelo, a los 7 años de edad, le entregó al niño. En ese entonces, hizo un pacto con él, el demonio dice que era un pacto de sangre, y de sangre dice el demonio, y por eso no lo veo que este hombre es mío. O sea, que este hombre, sin saberlo, de haber sido pactado, no haber sido pactado, se los estáis, se los estáis, se los estáis, se los estáis, se los estáis. O un caso ahí de que, a esta persona, no hace nombre, a esta persona, cuando le hago liberación, una mujer ya de 70 años, vida totalmente destruida, la persona. Vida destruida, me contó la vida totalmente, vida destruida, sin esposos, sin hijos, nada, todo, un desastre. Cuando el demonio, se manifestó el demonio, el demonio contó que a él estaba de los antepasados de ella, de parte del papá. Entonces, echa cuenta del demonio, el papá de esta mujer, antes de casarse con la mamá, de ella, tuvo otra mujer. Y tuvo otra mujer, y tuvo otra mujer, pero nunca lo reconoció, y luego la abandonó. Luego que la abandona, luego se casó con la mamá de esta mujer, pero aquella mujer, aquella mujer, le hizo brujería a él y a su descendencia. Y a su descendencia. Y por eso, yo aquí, todavía en ese momento, la he hecho a maldiciones al hombre y a su descendencia. Por eso es que esta mujer estaba tomada, y viviendo la mente destruida, estaba eso allá. Pero es importante, todos, toda persona hace esa liberación. La persona no pecó, sino pecaron aquellos. Ahí tengo muchos testimonios al referente. Muchos testimonios al referente. Súmale eso, los pecados propios. Entonces, una puerta de arena es, pecados, no nacionales, ahora pecados propios. La cantidad fecada que hemos hecho. O que hicimos. En nuestra niñez infantil, en las cosas infantiles que hicimos. Cuando estaba huija. Incluso la dedicación de nuestros padres. En Guatemala está el escrito negro. Nuestros padres, en su... en su... ignorancia, inocencia, dedicaron a los hijos, a los demonios. Ese es uno escrito negro lo encontraba. Guatemala. Cuando su hermano me dijo eso, y él fue libre, entonces me tocó hacer la liberación también a todos, estaban en el grupo, a toda la vez dedicado al escrito negro. Y todos crean ninguno. Entonces ya nacen con pecados generacionales. Que los padres cometieron un pecado. Forricaron. O iban donde el brujo, en aquella persona que se le asobara. Y sobar con presos. Demoníaco. Trabajo es demoníaco. Que sucede mucho en los pueblos. Donde no hay un médico. Más que hay personas que sabe algo. Y le hacen... Y le afectan. Todo eso a nosotros nos cayeron. Nos cayeron, entonces maldición a nosotros. Porque la palabra Dios nos condena. Y lo dice la palabra de Dios. Entonces, hay que... Como usted se le... Estamos ahí en ese liberación. Eso fue... ¿Cuándo fue que yo fui a Colombia? Año pasado. ¿Cuándo? Año pasado, ¿no? En liberación. Es no por escala. El Señor le dando a uno cada vez más cosas. Cuando empecé en liberación, yo... Es muy diferente a como lo hago ahora. Es más, como lo hago ahora es muy diferente a como lo dicen en ese entonces. Voy con escala. El Señor va a dar... Más conocimiento, más conocimiento, más sabiduría, más función del Señor a uno. A medida que uno le va a dar a uno, el Señor va a darle poco a poco a uno. Por eso, usted va a encontrar videos en donde yo voy a otra forma y a ese otro me hago otra forma. Ya yo hoy en día no pongo a la persona a renunciar a eso. Yo hoy en día no pongo a hacer eso. A renunciar a la persona que no se vaya. No, hoy en día no. No, hoy en día no pongo a la persona que no se vaya. Esto es tu profeta. Entonces... La mayoría de gente se ha encontrado en el mes de los antepasados. La mayoría. La mayoría. La mayoría. La mayoría. Qué decir que en toda la mayoría debemos hacer mindfulness en la religión de los antepasados. De todos los antepasados. la palabra de Dios dice que si pecan los antepasados esa bendición no llega hasta la tercera o cuarta generación si o no lo dice la palabra de Dios lo dice, eso de tu nombre por ejemplo lo dice bien después, recuerden que los demonios saben la palabra de Dios por eso es importante que usted y yo conozcamos bien la palabra de Dios cuando Pedro dice la palabra de Dios después lo dice con Ezequiel que los padres no, que los hijos no le darán que cada uno será culpable pagará por su nuevo pecado y luego dice la palabra de Dios que Jesucristo por eso es claro de Jesús que Jesús que en Jesucristo llevó todas las maldiciones Jesucristo llevó todas las maldiciones en el club de armario, si o no porque el escrito está maldito el que es colgado en un madero Jesús hizo maldición para que haga toda la maldición en él ¿estamos? usted lo va a enseñar, le voy a decir a usted algo aquí que es poderoso, que es poderoso usted en liberación, liberación lo van a aplicar muchos de los que están en liberación no, que trabajan en liberación y reconocidos no están haciéndolo están haciendo la forma en que antes se dio para renunciar a las maldiciones para el pasado y se cuenta otra vez bien entonces Jesucristo llevó todas las maldiciones en el club de armario ¿qué implica maldiciones? maldiciones que tienen ustedes parte de los antepasados también eso implica en Jesucristo la amplia de armario y todo entonces cuando usted prende un demonio ahora bien, ¿cuál es el problema? el problema es que usted acepta Jesucristo la maldición queda rota enseguida enseguida es que la maldición rota pero el demonio no se va el demonio no se queda ahí ¿cómo así? usted no hubiera estado Jesucristo con los demonios hay que echarlos en el nombre de Jesús para eso Jesús no dio el nombre en el nombre de Jesús y a los demonios ¿qué implica eso? cuando salen demonios generacionales que tengo derecho legal ¿por qué? por culpables, pecados, no sé qué no importa ya usted le aplica la palabra de Dios pero dice la palabra de Dios que Jesucristo ellos la saben se van tranquilamente ¿pillaron esto? ¿la pillaron? ¿la cogieron? usted le explica la palabra de Dios usted va a hacer liberación con la palabra de Dios ¿qué más fácil la liberación hoy en día? pues, para mí más fácil la liberación ahora no hay que hacer tanta cosa no hay que romper la maldición porque ella se la rompió ¿ya? rompió ¿la clave es que tiene que creer la persona que está afectada? no, el que tiene liberación debe saber lo que debe saber debe saber eso debe saber eso y saber pues con certeza tener esa fe la fe la convicción la convicción utilizar el demono y el demono cuando sabe la palabra de Dios dice verdad dice bueno ¿por qué? porque yo tenía esa duda yo tenía esa esa inquietud yo tenía esa pelea conmigo mismo desde el día porque yo decía entonces para aprovechar bueno menos mal gracias a Dios que este demono se manifestó y dijo que estaba por el pecado que había estado era porque el pecado porque el abuelo pecó por allá y entró porque ya no me lo quería por allá y pecó y entró bueno menos mal que el demono habló y se pudo haber echado ahora aquellos ahora aquellos demono que no han hablado todas están ahí y como saben ustedes si todas personas tienen padre y madre papá aquí son papá y mamá son dos papá también mamá y papá otros dos más total que uno sube así son como 16 32 personas que están arriba de uno y si le metemos décima generación son cantidades y tantos pecados como antes cometieron todos esos pecados están en todos esos demonos están en uno y de ellos así es entonces yo decía bueno pero yo bueno menos mal que este demono habló y dijo está verdad porque el papá le había venido contra la mujer y pudo hablar y bueno y se fue con su reino ay los otros que yo tenía ese tremendo problema que me hace yo sabía porque yo sigo haciendo así porque tenía esa duda tengo que tengo que que pecado porque yo mantengo yo pero pero la palabra dice eso ahora no anicia esa cosa no anicia a saber que pecado cometió nuestro padre tiene que decirle el demonio antes tiene derecho legal tú sabes bien que tiene derecho legal yo le explico la palabra de Dios porque dice la palabra de Dios que Jesucristo dice la palabra de Dios una parte que antes no entendía que su iglesia le dio para enseñar a los protestantes que están en los cielos para explicarle a la iglesia constituyó a la iglesia para para enseñar a las regiones celestes o sea los demonios hablando del coín no entendía entonces yo lo que hago si yo a los demonios le predico la palabra le recuerdo la palabra de Dios y aquí ahorita vamos a seguir probados que ahorita vamos a hacer todo lo que es aquí vamos a hacerlo como hago yo que ahora vamos a hacerlo en vivo en directo pero entonces uno le recuerda porque ellos conocen la palabra de Dios y ellos saben quién es Jesucristo saben lo que Jesús hizo en la cruz del catario saben todo ellos entonces usted le recuerda la palabra de Dios sencillamente cuando Jesús le preguntó al demonio le dijo Jesús ¿qué dijo? la palabra por la palabra Dios dice esto sí señor no solo el pan y así la palabra con la palabra entonces cuando el demonio se presenta a usted con maldiciones en el nacional le dice sí, sí tienes razón sí sí tienes razón sí pero tú sabes que Jesús está está los sábados no lo sabes ya sabes lo que vas a hacer sí ¿qué vas a hacer? me voy ¿ok? recoges todo recoges todo empacas tu maleta y te vas a dar para siempre en el nombre de Jesús y te vas todo lo que tengas tú ya se van tranquilamente sin tantas cosas me estoy morando mucho en los pecados internacionales porque es clave ese renglón ese renglón del nacional es clavísimo manejado yo tengo que no trompezar mi razón hacer que el primer punto es el nacional estamos cuatro partes de 10 en el homosexualismo yo tengo entendido que con un 90% el homosexual surgió una violación cuando era pequeño pero hay niños que nacen con tendencias femeninas ¿esas también pertenecen a las condiciones generacionales? si de hecho si de hecho la mayoría es porque Dios no hizo nada imperfecto todo eso perfecto de hecho en el caso del homosexualismo yo tengo el caso de los homosexuales que son hombres el que está ahí es un demonio que está ahí el demonio te saca y se acaba el problema ese niño la mayoría han sido violados han sido por el niño o han sido tocados jugados y se ponen ahí tal tal y entran demonios de violación de homosexualismo o de lesbianismo o niñitos que andan con hombres o niñas mujeres que andan con homosexuales o hombres que andan con homosexuales y en ese pareja andan amigos homosexuales han oído homosexuales he encontrado demonios que han entrado a mujeres no porque han sido acotados como homosexuales sino porque andaban con homosexuales se les pasa a los demonios es que es un cuento es que es un cuento entonces se encuentra esa parte se encuentra también parte de esto de que el esposo y la esposa el esposo quiere que sea niño y la esposa pues quiere que sea niño quiere que sea niño quiere que sea niño y lo que pasa es que es niña que pasa que ahí he encontrado esa parte donde entra un demonio le hace las veces como de hombre o sea por eso esa mujer nació como lesbiana pero fue de los padres porque era el desear ese yo los he encontrado he encontrado porque quería decir ese si hay encontrar ese video donde por escasez económica no tienen con qué ropa y le ponían al hombre niñito le colocaban la ropa de la niñita de la niñita de la niñita y son homosexual creo que también fue libre todos han sido libres hay unos que se pierden pero son libres pero son así Dios no hizo nada imperfecto todo lo hizo perfecto Él es perfecto ¿Quién tiene una pregunta? cuando nacen ya estaba platicando hace rato con con Rafael desde el nacimiento era un maroncito pero desde el nacimiento fue creciendo y enseñaba las tendencias femeninas desde pequeñito hasta el día de hoy estaba platicando de que él siente que no no va a cambiar ¿qué hay de eso? ¿es un pecado generacional? sí de hecho sí ahí pasó algo recuerden que todo eso ya es consecuencia eso es fruto ya pasó algo ¿para qué ha pasado eso? ok la voy a conseguir la causa y se va a hacer liberación si es cristiano si es cristiano hace liberación si es creencia libre se le pregunta incluso le pregunta al demonio a ver demonio el demonio el homosexualismo es que el núcle de Jesucristo te presenta acá enseguida entonces aquí aquí estoy ok bien y le hago la pregunta que yo quería preguntar ¿cómo entrar? ¿de qué pasó? ¿qué es lo diciendo? recuerden que los demonios son obedientes obedientes muy obedientes bajo el nombre de Jesucristo seguimos ok más preguntas ok entonces en las razones clave ¿ok hermano? bueno este testimonio el testimonio abarca todo abarca brujería abarca generacionales abarca otra cosa más ok estamos me voy a poner un poquito en el que tiene este tema que es clave a ver ¿cómo fue? ¿qué me implicaron? prometo que en la próxima esto está firme ok ok confessar ok 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 escuchen este hombre que está aquí este fue uno que fue con tuyo en México ya lo viste este hombre él es líder de alabanza creo que alabanza líder de no, pastor de jóvenes el pastor de jóvenes no, no pues sepárami el ministerio de liberación y sanidad presenta bajo la guía duro de Roger Bullos Cristo libera Jesucristo vino a liberarte encuentra nuestro ministerio sanidad física y espiritual Cristo libera un ministerio creado para enseñarte a ser libre Cristo libera en la ciudad de México ¿no? 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 ¿Tú le pido? No veía el mensaje. ¿No veía el mensaje? ¿Ok? ¿Te das al señor? ¿No? ¿Ok? ¿Él tiene algo comparado si no veía el mensaje? ¿Alguien? Tiene... No, no puede buscar el mensaje. ¿Qué pasa? ¿Su religión? ¿Se sorpresa? No, no sé en la punta, son muchos. ¿Ok? ¿Ok? Muchos. Si es que a uno vendrá otro. ¿Ok? ¿Tú le he hecho ahí? ¿No? ¿Tiene un efecto ahí? Sí. ¿Cómo están le he hecho? No. ¿No? ¿Cómo están le he hecho? ¿O destrución? ¿O destrucción? ¡Ya! ¿Cómo sabes? ¿No puedes disfrutar de tu hermanos? ¿La verdad? ¿No? ¿Y qué es tu palabra? ¿Cómo sabes? ¿No puedes decirlo? ¿Todo ahí antes? ¿Todo ahí antes? ¿Cómo sabes? ¿Todo ahí antes? ¿Luguria? ¿Todo ahí después? Sí ¿Lo puedes cantar? ¿Todo ahí después? Sí ¿Es Luguria? ¿Cuándo tragos? ¿Cuándo tragos? ¿Es antes que supiera? ¿Antes de qué? ¿Antes de que supiera? ¿Cuándo ves? ¿De su familia? ¿Lo bajan a su madre? ¿Tremendo? Sí ¿Tremendo? ¿De las manos? ¿De las manos? ¿De los tres? ¿Cuánto es el cliente? ¿Cuánto es el cliente? ¿Cuánto es el cliente? ¿Cuánto es el cliente? ¿PUs parte de otra parte? ¿Cuánto es el cliente? y aparte de en aquí en él, todos vienen tú de unos, más colocados, en amigos aquí en iglesia, aquí en lugares, que son tuyos, mi papá de dentro, también en esto, que en algún momento en otro rey, tengo papá que te resumen, ¿no? Ok, eso tiene todo solo de muchos, de muchos de los demás días, lo cual es un tienda, en el lado de otro lado, quizá, ¿verdad? Eso tiene que ser una hoja en sol, ¿no? Sí. Sí. Ok. Ok, Julián, ¿sabes tu mundo en otro rango, no? Sí. Ok. Sí. De hecho, tú estás en autoridad ahí. Sí. Tú estás en autoridad, o sea, que tú conoces, tú sabes lo que es la autoridad, porque nadie que puede ser jefe, va a desconserir la autoridad. Sí. Para que tú respetan los otros demonios, que saben lo que ellos aquí, que respetan la autoridad que tú ahí. Sí. ¿Correcto? Bien. Correcto. Tu mundo en otro rango, bien que es la autoridad. Tú sabes de la palabra de Dios, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ok. Ya sabes del mismo. Sí. Muy bien. Tú te quedas por un poco, tú te voy a ir. Todos los demás tenemos que tienen en la ley transida. Tú te quedas por un para el nombre de Jesús. Para siempre. Tú te quedas por un para el nombre de Jesús. Sí. Para siempre. Tú te quedas por un para el nombre de Jesús. Para el todo. No te problemas de Jesús. Tú te quedabas por un para el nombre de Jesús. Gracias.